Esto es para que se pongan a bailar Para toda la racita allá por Naucalpan, Puebla En especial a la gente de Oaxaca por allá hombre Y nos vamos hasta Querétaro, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí por allá hombre Allá por el Estado de México Allá por el Estado de México Y nos vamos por allá a la gente de Chihuahua A la gente de Nayarit Y nos vamos sabrosito con la nueva sangre ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Báilete! 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 Báilete! ¡Báilete! Música Música Y nos vamos desde el Benito San Luis Potosí Hasta Michoacán compadito Y que se oiga bonito mi merca norteña Música 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 Amor de la vida Música 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 pierde. Amor de la vida le de como se vive también se muere, perdí lo que fue mi anhelo por ese amor traicionero, quisiera olvidarlo todo pero aun queda el recuerdo. Nos conocimos de niños y creció nuestro cariño, jamás nos imaginamos en la trampa del destino. Sabias que llegaba el final al presentarte aquel amigo, sabias que te perdia tu mirada me lo decías. Amor de la vida le de como se vive también se muere, perdí lo que fue mi anhelo por ese amor traicionero, quisiera olvidarlo todo pero aun queda el recuerdo. Amor de la vida le de yo te decía cuando eras mía. Doncella de mis amores eres tan bella como las flores, pero alguien llego a tu vida y me robó lo que mas quería. Ahora voy por la vida y soy tu cariño novia querida. Amor de la vida le de tarde o temprano todo se pierde. Amor de la vida le de como se vive también se muere. Perdí lo que fue mi anhelo por ese amor traicionero, quisiera olvidarlo todo pero aun queda el recuerdo. Música 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 Música